El morde no sé dónde está, aquí está. Vale, tiramos la torre, aunque sea, me gusta. ¿Le vendemos? Nah, no le vendemos, eh. Hostia, le vendemos, le vendemos, le vendemos tú. Nah, no le vendemos. Menos mal, coño. Me has pingado eso, como vaya, y por poner un ward me vayan a matar, te juro que me desinstalo el puto lol. No, 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 no. No, amigo. Uf, qué buena, loco, el puto daño del tweet, chaval. Qué buena. Y no llegó, tío. ¿No tiene la elas ahí, o qué? ¿O no se ha enterado de que le podía haber dado? Hostia, pero mira quién está aquí. Me lo he llevado, al menos. Me vale mucho, eh. Mira todo lo que va a perder la Saiya. Va a venir el invisible, eh. Pero mira todo lo que va a perder la Kaisa. O sea, la Saiya, perdón. Que no, no se va a emocionar. Que sabe que estás aquí. Let's go. Si se muere aquí es muy worth it, eh. Ah, cabrón. Si se muere. Qué buena. Nada, vamos a pusear esta muerte. Ayúdame, ayúdame a pusearlo. Tengo la Q y todo. Dios, va a perder muchísimo, eh, la Saiya. Estoy incluso por moverme un poco, eh. Ese manzaja se muere. Tengo ulti. Está el 3 también. Está aquí, está aquí. El 3. Hostia. No está el 3, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy yendo. Mira el talón. Estamos todos. Qué buena, loco. Qué buen movimiento, tío. Me estaba esperando a saltar porque... O sea, con la ulti porque el mal pagar tenía su ulti. Y me iba a comer tremendo mojón. El Twitch aún no tiene mucho, eh. Pero empieza a meter bastante. Se me lo llevo y me vaqueo que tengo el crack. No tengo la W siquiera, amigo. No puedo hacer nada. Oh. Tragedia. Nah, estamos bien, eh. Hola. Se muere este, eh. Uf, qué rico, papá. Vaya doble más rica. Cómo me lo ha dejado en bandeja el Rengard, tío. Es que tiene ulti, yo creo, ¿no? No creo que le ultea al Twitch, ¿verdad? Dale, talón. Dale, talón. Amigo. Joder, es que tenía la ulti, cabrón. Voy a poner un guardaipos acaso. ¿Por qué? Porque es una mierda, porque ya teníamos otro. Pero bueno, ya lo he usado. Voy a usar G albor, es lo máximo que puedo hacer. Para intentar salvarle. Y me voy a ir a medio corriendo. Corriendo, volando. Porque acaba de reaparecer hace nada. Y pierde el gordete. Eso es. Y luego nos llevamos la torre. Ahí. Oh. No me va a dar. Vale, pues esto. No tengo G, lo siento. Vas a morir, ya lo sé. Este también se muere. Nice. Y la salla también, ¿eh? La salla también se va a morir. Mira esto. Muere. No se muere, me muero yo. No puede ser. Uh. Subo de nivel. Me gusta. Hostia. Ok. Tragic. Uy, si dos no voy mal, ¿eh? Podría haber ido 7-1, pero me calenté. Sé que tiene ulti este tío, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Lo doy un básico y ya es. Qué asco da, ¿eh? ¿Ves? Eso con el cringe no me lo puedo quitar, tío. Uf, cabrón. Cómo le meto al Rengar, ¿no? Hostia. Hostia. No tengo G, no tengo G, no tengo G, no tengo G, no tengo G. Holy shit. Cabrón, tenía ulti, tío. Me flasheé y me he hecho prender, tío. Cabrón. Joder, es que tenía pensado, vale, le doy un básico rápido y me uso ulti y me la marco. Vale, pues nada. La idea era buena, ¿eh? La idea era buena. Sí, 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 yo estoy yendo también. No creo que se lance, ¿no? Ah, que está el talón aquí, vendidísimo. Venga, va. No quiero que me ultee el manzajarre. Por lo demás, todo bien. Tengo la E en nada. Ya tengo la W en nada, perdón. No, amigo. Ah, no se muere, ¿no? El manzajarre no tiene ulti, yo creo. Creo que lo ha usado antes. O no lo ha usado, ¿no? Es que no tiene sentido, sino que esté jugando así, agresivo, tío. Rangui, no está aquí el Rengar de Jill. Está con estos. ¿Estoy yendo? Nada, es que no me voy a lanzar a eso, es suicidio, tío. Ah, bueno, no, si se lanza él. Ok. Tengo la ulti, por favor, dale algo. ¡Oh! Bueno, pues nada. Ni ulti ni pollas. El morde no sé dónde está. Aquí está. Vale. Tiramos la torre, aunque sea. Me gusta. ¿Le vendemos? No, no le vendemos, eh. Hostia, le vendemos, le vendemos, le vendemos tú. No, no le vendemos. Menos mal, coño. Ir bien con Kaisen en una partida es gozada, tío. Lo gozas. ¡Hostia, tú, que está aquí! Hola, que no puedo usar el Mikael, tío. No se lo he esquivado, ¿verdad? Uf, amigo, te comiste un outplay. ¡Pero te la pela, tío! No puedo hacer más, cabrón. ¿Por qué no me ha usado? ¡Hostia! ¡Hostia, no me jodas, eh, cabrón! Nadie se la pela. Pues sí se lo hace. ¿Por qué no he podido usar el Mikael de primeras, tío? No me puedo comprar las Navori, tío. Qué mal. La ganan ya, ¿no? Terrible ulti, eh. Súper necesaria para cargarse la saia. No tiene ulti ese, tío. No tiene ulti. Dios, como... Joder, ya subo nada a una. Cómo metele a su odio, tío. Qué sinsentido. ¡Let's go! Me gusta. GG. Reform my team, dice el morde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!